hola qué tal a todos los amigos de youtube muy buenas noches tardes donde quiera que se encuentren en primer lugar quisiera agradecerles a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal quiero decirles que eso es lo más importante para nosotros nosotros hacemos un trabajo increíble yo y algunos compañeros que tengo editamos vídeos buscamos información y pues bueno tratamos de ser lo más explícitos posibles en lo que explicamos así que la mejor paga que tú nos puedes dar es que por favor te suscribas a nuestro canal es muy muy importante eso es como el aplauso para un cantante si me entiendes y nos da fuerza para que nosotros sigamos haciendo vídeos y resolviendo preguntas que tú también tengas de igual forma es importante si tienes alguna pregunta que también nos mandes nos dejes un mensaje para que o dejes un comentario para que nosotros lo podamos resolver lo más antes posible uno de los de las preguntas que más he recibido en los emails es cómo sacar el vídeo out o sea el vídeo la imagen del vídeo de tu computadora de tu computador de tu laptop como le quieras llamar a una televisión bueno en primer lugar quiero decirles que es súper sencillo es esta mañana estuve grabando un vídeo con mi teléfono espero no se vea muy mal aquí por ejemplo yo ya tengo conectado el vídeo a una televisión hay viejita verdad que tengo lo primero que les voy a recomendar antes que nada cómo sacar el vídeo es que se den cuenta qué tipo de vídeo de salida de vídeo tiene su su computadora laptop por ejemplo esta computadora que yo tengo tiene dos una es el vga que es este que estoy mostrando aquí ese vga es como es igualita a la entrada de tu monitor que le conectas a tu computadora de escritorio ahí va conectado en este caso y el otro la otra salida de vídeo que tiene se llama hdmi o sería hdmi en inglés nada más que el hdmi es un poquito más caro e incluso el cable aquí aquí te lo muestro tiene pues las dos mismas entradas de los dos lados unos uno va a tu computadora y el otro va atrás de tu televisión y nos da un poco más de calidad de imagen o sea se va a ver muy nítida la imagen muy clara pero pues bueno no todas las computadoras tienen ese tipo de entrada si tu computadora la tiene pues nada más la conectas al video in o al video de entrada detrás de tu televisor y obviamente aquí a tu computadora que es la salida del vídeo pero pues bueno lo vamos a hacer a un lado aquí tenemos el vga que es uno de los más comunes en cualquier tipo de computadoras lo estoy conectando por medio de esta caja esta caja tiene el video out por medio de ese amarillo que se llama composite no sé con qué nombre tú lo conozcas y pues bueno ahí está el vga conectado desde la cajita y lo vamos a conectar directamente a la computadora ok este otro que están viendo este negrito es el usb que también viene de la caja porque viene de la caja porque porque la caja necesita energía o sea no va conectada a la luz va conectada a un usb de tu computadora es opcional lo de la caja obviamente si tu computadora tiene otro tipo de salida de video pues bueno pero en este caso es necesario para hacerlo con el vga porque esta caja necesita energía así que esto me está ocupando un espacio usb y pues bueno detrás de la cajita voy a sacar puedo sacar mira vga puedo sacar el es video que es el de en medio o puedo sacar el composite que es el más común el amarillito que tú ves ahí pues ahí conecto el cable que sería el vídeo out y el otro lado de ese mismo cable amarillo va a ir a tu televisión de vídeo in o de vídeo de entrada y pum ahí vas a tener inmediatamente la imagen te recomiendo que hagas las conexiones con tus equipos apagados tu computadora que esté apagada regularmente cuando tú la aprendes y prendes primero prendes el televisor y luego prendes la computadora y se supone que ahí debes de tener ya la imagen lista mira este ese es el es video el que te estaba hablando ese rato este cable algunas computadoras de portátiles de hace más o menos un año 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 y medio tenían este tipo de vídeo de salida para mandar la imagen pues imaginemos que mi máquina aquí tuviera el vídeo es es vídeo de salida o el es vídeo lo conectaría ahí y el otro lado pues va directamente a mi televisor a la parte de atrás donde está el es vídeo si es es bastante bastante sencillo ya tienes varias alternativas ya sea el es vídeo ya sea por vga o ya sea por hdmi y mira este es un con este es una común tipo de cable especial que también se conecta por el es vídeo y te lo transforma a composite que es el más común que es el amarillo o sea tienes muchas opciones o sea no hay pretexto de que no vas a saber cómo cómo sacar el la imagen de tu de tu computadora bueno ya que tengas todo conectado y de repente prendes la computadora y todo eso a veces pasa que no se ve la imagen porque no se ve la imagen ahorita te voy a explicar porque bueno lo que tienes que hacer es prácticamente hacer buscar si tienes windows 7 tienes que tienes que buscar la palabra proyector proyecto en inglés o no sé cómo lo dirías en español proyector y aquí te regularmente te da una opción en la búsqueda que dice conectar a un proyector cuando tú le clickeas aquí o le das un clic aquí tú puedes seleccionar qué es lo que quieres duplicar tu tu pantalla o nada más quieres dejarlo en el puro proyector o quieres extender la imagen yo regularmente la extiendo en una regularmente se queda el programa del dj y todo eso y en la otra pues pones vídeos musicales y ese tipo de cosas entonces tienes que hacerle extender si tuvieras si tuvieras windows xp le vas a dar al al en el escritorio le vas a dar propiedad botón derecho del mouse te vas a ir a propiedades después de las propiedades te vas a ir te va a aparecer en las propiedades del display y vas a apretar settings aquí en settings es importante que le des un clic a la pantalla número 2 obviamente ya tienes conectado todo verdad pero no se vea la imagen le vas a dar a clic aquí al al monitor número 2 y vas a seleccionar esta de aquí que dice extender mi ventana sobre el otro monitor le vas a dar un clic ahí y después le vas a dar aplicar y automáticamente se te tiene que ver la imagen si no se ve te recomiendo que cheques bien tus cables apaga tu computadora vuélvela a prender y yo te aseguro que no vas a tener ningún inconveniente pues bueno eso es todo si tienes alguna pregunta por favor déjanos un mensaje pero te repito suscríbete suscríbete porque vamos a meter buenos vídeos todos estos días todos estos días todos estos días